Buenos días mis queridos chicos. Bienvenidos a esta clase súper especial y quiero empezar contándote una linda historia. Este cuento se llama El viejo árbol. Una soleada mañana, un hermoso pajarillo decidió pararse en una de las secas ramas de un viejo árbol. Mientras el ave limpiaba cuidadosamente su rojo plumaje, escuchó que el árbol se lamentaba. ¡Ay! ¡Qué triste me siento! Antes era bello y frondoso, ahora sólo soy un montón de frágiles ramas. ¿A quién le importa un árbol que no da frutos? Ni siquiera los niños quieren treparme. ¿A qué se debe tanta desdicha? Preguntó el pajarillo del árbol. Pues verás, hace más de dos meses que los dueños de esta casa se fueron y desde ese día no he probado una sola gotita de agua. Si no llueve pronto seguro moriré. ¡Oh! ¡Qué triste! Quisiera ayudarte, pero no sé cómo. Sólo soy un pequeño pajarillo. ¿Crees que puedas traerme, aunque sea, un chorrito de agua fresca en tu piquito? Preguntó el árbol. ¡Claro! Dijo el pajarillo. ¡Es una excelente idea! Voy a pedir ayuda a todos los pajaritos del rumbo y juntos te refrescaremos. ¡Ya verás! Muchas gracias, pajarillo. ¡Muchas gracias, pajarillo! Exclamó el árbol. Las palomas, los ensotles, los jilgueros, las calandrias y otras aves del lugar se reunieron en el río y dirigidas por el pajarillo rojo llevaron en sus picos agua para el viejo árbol. ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Qué feliz y vivo me siento! Exclamó el árbol cuando después de una larga espera pudo disfrutar la lluvia de los pajaritos de que dejaban caer sobre él. Todos los días, los pájaros regaban con mucha generosidad al árbol. Poco a poco, el viejo árbol recuperó su color. Miles de hojas volvieron a crecer entre sus ramas y su tronco se hizo cada vez más fuerte. Todo él volvió a estar lleno de hermosas y fragantes flores que pronto se convirtieron en jugosas manzanas. ¡Qué bello! El árbol volvió a sentirse vivo y frondoso. La hermosura y presencia que el árbol daba al patio en el que vivía provocó que la casa nuevamente fuera habitada. Todos los días, la señora de la casa regaba al árbol y éste cada vez estaba más resplandeciente. Los pajaritos, felices por la llegada de la primavera y por la dicha del árbol, decidieron organizar una fiesta en el patio. No, no, no se paren en mis ramas, por favor, dijo el árbol a los pajaritos. ¿Que no ven que pueden tirar mis hojas, mis flores y mis frutos? A nadie le gustan los árboles secos. Busquen otro árbol para brincotear. Hay muchos por este lugar. El pajarillo rojo junto a los otros pájaros se fueron muy tristes por la actitud del árbol a quien tanto habían ayudado. Poco a poco, los pájaros se alejaron del patio y dejaron de visitar al árbol. El árbol continuó hermoso y resplandeciente por un tiempo, pero cada día se sentía más pesado. Nadie comía ni tiraba sus manzanas. Tenía tantos frutos, flores encima que sus ramas y su tronco comenzaron a inclinarse. La señora de la casa pidió a su esposo que cortara el árbol, porque en cualquier momento podría caerse y lastimar a alguien. El árbol, que escuchó lo que la mujer decía a su marido, lloró desconsoladamente. Los pájaros escucharon sus sollozos y acudieron al patio. —¿Qué te pasa, viejo árbol? ¿Por qué lloras? —preguntó el pajarillo rojo. —Estoy muy triste. No dejé que ustedes tiraran mis flores, ni que comieran mis frutos. Ahora mis ramas pesan tanto que mi tronco se ha doblado y van a cortarme. —¡No llores, viejo árbol! ¡Nosotros te vamos a ayudar! —dijo el jilguero. Las aves comenzaron a tirar las manzanas, las flores y las hojas del árbol. Poco a poco el viejo árbol se enderezó y los señores de la casa decidieron no cortarlo. Aunque por un tiempo el árbol solo tuvo unas cuantas hojas entre sus ramas y vio feliz rodeado de pajaritos, pues logró comprender el valor del agradecimiento, el servicio y de la generosidad. Colorín colorado, este cuento ha terminado.